Finalmente se quebró la tendencia. Tras dos años de caídas consecutivas, gracias a los IFES y los retiros, subió la morosidad en nuestro país. Según datos de la Universidad San Sebastián y el Cufax, en Chile hay 4.150.000 morosos, o sea, que tienen una o más cuotas impagas de operaciones crediticias informadas a la boletín comercial. Combatir la morosidad, por un lado con mejor educación financiera a todos los niveles, escolares, educación superior, técnico profesional, pero por sobre todo con más y mejor empleo. Durante los primeros tres meses de este año, 371.000 personas ingresaron por primera vez a los registros de morosidad, en la cifra más alta de los últimos 10 años, un dato preocupante que para los consumidores tiene una sola gran explicación. Han subido tanto las cosas que la gente se ha tenido que endeudar, por lo tanto hay deudas que ha tenido que dejar de lado para pagar las más importantes, digamos. Tiene relación con el alto costo de la vida y siento que es la opción ante la situación económica actual. Ha aumentado mucho la inflación. Entonces, ¿qué pasa? Eso te lleva a ti a la moracidad. ¿Por qué? Porque no tienes cómo pagar un crédito que a lo mejor asumiste mucho antes. A la alta inflación se suma el fin de los retiros, el deterioro del mercado laboral y peores condiciones crediticias. La tasa de interés se encuentra en niveles récord, lo que implica tener que pagar una cuota más alta a la hora de endeudarse. Así le pasó a Carlos, que tiene cuatro deudas morosas entre bancos y casas comerciales. Se encuentra en Dicom, que es difícil una salida, pues ha tenido que recurrir a la temida bicicleta. Yo en este momento estoy pagando los puros intereses y me estoy dando vuelta con las tarjetas. Uno va sacando los saldos disponibles, paga una cuenta, al mes siguiente se pagan las tarjetas y se sigue, bueno, hasta que la cosa, de repente a uno le pilla la máquina. Pero es la única forma de poder vivir ahora, vivir el crédito. Pero ¿qué podría hacer Carlos para salir de esta situación? Una alternativa puede ser renegociar, o sea, repactar esa deuda con el banco, la casa comercial, en cuotas más pequeñas. Para ello es importante negociar y mostrar disposición al pago. Buscar una baja en las tasas de interés por esta renegociación. Buscar una ampliación en los plazos para lograr tener cuotas que efectivamente la persona pueda pagar. Muchos de los retail y especialmente los bancos ofrecen tasas con descuentos muy importantes cuando llegan personas a renegociar y que efectivamente quieren pagar. Las instituciones tratan de proteger a las personas que finalmente quieren pagar y les dan condiciones ventajosas. Pero hay que negociarlo. Consolidar las deudas, es decir, fusionar todas en una sola, también es una opción. Pero ojo, hoy los bancos están restrictivos más aún cuando existe morosidad. El 47% de la morosidad en Chile se genera en el retail y el 26% está en la banca, mientras que por género hay más mujeres morosas que hombres. Obedece esencialmente a una economía que anda más lento, lo cual a su vez se traduce en un mercado laboral más complejo, donde hemos visto que la tasa de desempleo aumenta y adicionalmente los salarios reales disminuyen. Todo lo cual incide negativamente en la capacidad financiera de los hogares y por ende en el comportamiento de pago de estos. Registro de morosidad que excluye a quienes tienen deudas en servicios básicos, educacionales y autopistas. Este 9 de mayo saldrán de los registros quienes tienen deudas en salud, lo que pretende beneficiar a medio millón de chilenos.